Todos los miércoles a las 9 de la noche les esperamos en Punto de Vista. Un espacio de debate y análisis abierto a todos los temas de actualidad en junio. Les esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche con un nuevo tema de actualidad aquí en Punto de Vista.